140 alumnos del plantel Conalep Mazatlán 1 y 2 tomaron protesta esta mañana en una ceremonia protocolaria en la que prometieron ejercer la profesión con absoluto respeto a las normas establecidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Reglamentaria del Artículo V Constitucional. Esta toma de protesta los acredita para recibir el título profesional técnico bachiller y de esta manera poder incursionar rápidamente al área laboral. Así lo dio a conocer el director del Conalep Mazatlán 1, José Luis Villagrana Olivares. Nuestros muchachos, ellos salen con una formación para insertarlos en alguna empresa, ellos ya son mano de obra calificada como técnicos, ellos ya tienen la preparación suficiente como para tradestrar al asunto laboral, pero también tienen la opción ellos de poder seguir formándose en la universidad, obviamente ya llevan su carrera técnica, tienen su título, tienen su cédula, pero pueden seguir formándose en una carrera profesional. Los alumnos egresados de la generación 2011-2015 son de las carreras en hospitalidad turística, informática, mecatrónica, mantenimiento en sistemas automáticos, seguridad de higiene y protección civil.